¡Ahí está! ¡650 mil pesos! ¡Colegio Sol Naciente de la Comuna de Conchalí! ¡Comuna de Conchalí! ¿Qué prueba viene ahora, señor director? Ahora vamos con la prueba de lenguaje. Lenguaje. A cada curso se le entregará un concepto que reúne un grupo de palabras. El presidente deberá encontrarlas en nuestra pantalla de piso. Las palabras estarán desplegadas en diferentes direcciones. vertical, horizontal, diagonal o incluso al revés. El curso que encuentre la mayor cantidad de palabras dentro del tiempo será el ganador de esta prueba. ¿Cuánto dinero otorga esta prueba, señor director? Esta prueba otorga 600 mil pesos. ¡Por 600 mil pesos! Comenzamos con el curso de Juan Pablo, que es el que dio mayor monto a esta hora. ¡Adelante, JP! Listo. Entonces, vamos a encontrar sinónimos de la palabra genuino. 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 Compañeros, ustedes pueden ayudar. No hay ningún problema. Tienes que desletearlas a viva voz. ¿Ya? Y caminar sobre ella para que se vayan prendiendo las letras y así formar la palabra. Perfecto. ¿Listo? Listo. Ok. Paula, ¿estás lista? Estamos preparados. ¡Tres, dos, uno! ¡A jugar! Famosos a clases. Ahí está el concepto. Entonces, tenemos puro, natural, verdadero, auténtico, propio, gengítimo, real, acreditado. La P arriba. ¿Acá? Dale por la P. Busca la P hacia arriba. ¿Acá? Ahí hay una P. Ahí, la P. La P. Aquí, ahí, ahí, ahí. No, la otra, la otra, la otra, la otra. Ahí está la P. Ahí, puro. Puro. Ah, acá está. P-U-R-O. Correcto, puro. Ahí arriba, Juan Pablo, tercera línea, segunda letra es la N. ¿A dónde, Paula? Tercera línea, la tercera es una N. Aquí, natural. N-A-T-U-R-A-L. Correcto, natural. Verdadero, verdadero, ¿dónde está verdadero? Verdadero. Ahí arriba, la primera línea. Primera, la primera. Acá está, verdadero. Te corta, E-R-D-A-D-E-R-O. Correcto, verdadero. Pablo, aquí, legítimo, para acá. Legítimo, legítimo. L-E-G-I-T-I-M-O. Correcto, legítimo. La tercera, la primera, ahí es una R, real. ¿Dónde, dónde, dónde? Ahí, real. R-A-L, real. Correcto. 20 segundos. Acá, acreditado, acreditado. Acá, natural, natural. ¿Natural? No, 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 no. Ahí sí, ahí sí, ahí se pone un acuerdo. Auténtico, trae su casa. 10 segundos. L-E-G-I-C-O. Auténtico. Auténtico, correcto. Auténtico. 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. Ay, casi, casi, la última. ¿Cuál era la última? Acreditado. ¿Cuál es? Acreditado. Acreditado, decía que también la habían encontrado. Sin el director, ¿cuántas fueron? Seis correctas. ¡Qué gran trabajo! Excelente. Felicitaciones. Se pone difícil, pero no imposible. Madlen se prepara, se saca los zapatos. Van a encontrar sinónimos de sensato. Recuerden, compañeras, en este caso, Doris y Margarita, van a estar en pantalla. Los sinónimos, ustedes le pueden ayudar, le pueden soplar sin ningún problema. ¿Lista, Madlen? Sí, estoy lista. Vamos, chicas, vamos. Muy bien. Comenzamos. Grítenme. 3, 2, 1, a jugar. Vamos, sus aclases. Ahí están. Prudente, prudente, prudente. Sensato. Prudente, puyoso, y arriba, y arriba. Puyoso, moderado, precavido, mesurado, medido, puyoso. C-C-I-O-S-O. Juicioso, correcto. Acá, ven, ven, mesurado, mesurado ahí, aquí, la tercera, ahí, para el lado. M-E-S-U-R-A-D-O. Correcto, mesurado. Prudente, prudente, prudente. P-R-U-D-E-N-D-E. ¿Qué va? Correcto. ¿A dónde? ¿Dónde vas? ¿Dónde? Moderado, moderado. Medio. Acá, más de parriga, moderado, moderado, parriga. M-O-D-E-R-A-D-E-R-A-D-E. Correcto, moderado. Medio. Acá, discreto, discreto. Discreto, de aquí. Excelente el trabajo para leer ese curso. D-E-R-O. Correcto, discreto. ¿Qué va? Solamente. 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 No es, no es sinónimo. No es sinónimo. ¿Dónde es? ¿Qué va? Juicioso. No es sinónimo. 30 segundos. Ahí están los que quedan. Cuervo, precavido, medido. ¿Dónde estás? Cuervo, precavido, medido. Cuervo, 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 cuervo. 20 segundos. Cuervo, precavido, medido. En su caso, ¿usted lo logra ver? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Solamente. 10 segundos. ¿Dónde está el juicioso? ¡Ah! ¡Juicioso! 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! ¡Qué nervio! Juicioso ya estaba, estaba arriba. Señor director, ¿cuántas fueron? ¿Cuántas fueron? 5 correctas. 5 correctas. 5 correctas. Y el curso de Juan Pablo, 6. Juan Pablo que lo hizo, 6 correctas. Por lo tanto, esta prueba se la lleva el curso de Juan Pablo que lo hizo. Suma, sol naciente de la comuna Conchalí, 600 mil pesos más. ¡Ah!